¡Reporte 100! Con el siguiente texto, Sonora es uno de los estados con más homicidios del país en proporción a su población. Yucatán es una de las entidades más seguras del país. En ambas regiones las fiscalías investigan sólo un fragmento de las desapariciones y fosas que se han registrado en los últimos años. Desde 2018 y hasta 2021, Sonora sumó 2.399 personas con reporte de desaparición, pero sólo existen ante la fiscalía seis carpetas de investigación, mientras que Yucatán, hasta la publicación de este reportaje, tiene 522 personas bajo el estatus de desaparecidas y no localizadas. En el caso de Sonora, las carpetas de investigación representan apenas el 0.0025% del total de las personas con reporte de desaparición. Y bueno, para platicar sobre este reportaje que se publica en varios medios de comunicación del país, se publicó el 5 de mayo pasado. Le agradezco a los autores de esta investigación, Claudia Arriaga, periodista de Yucatán, y Eduardo López, periodista de Sonora, que estén con nosotros esta mañana. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días. Muchas gracias a ti y a todos, auditorio, por invitarnos a platicar sobre este trabajo. Es un reportaje entre dos estados, Yucatán y Sonora, y entre periodistas de ambos estados de Yucatán y Sonora. ¿Por qué Yucatán? ¿Por qué Sonora, Claudia? ¿Por qué elegir estos estados para hacer esta investigación? Claro. Mira, te comento. En realidad, yo me encuentro aquí en Yucatán, yo soy yucateca, y hace mucho tiempo que tenía la inquietud de trabajar este tema, porque durante el trayecto de otras investigaciones y demás casos, pues me di cuenta de que realmente sí existían cifras, sí había personas que no habían regresado a sus casas y que sus familias las continuaban buscando dentro de sus posibilidades, como ellas creían o creen que deben de hacerlo, ¿no? Entonces, decidí junto con Eduardo, pues empezar a poner en marcha este trabajo de investigación, porque evidentemente al ser estados que somos de frontera a frontera prácticamente, aunque parece que no, pero tenemos en común, ¿no? En este caso, sobre lo que trabajamos, que son los desaparecidos y localizados, localizados, al igual que el tema de las fosas clandestinas, y también fue la acción de las autoridades en estas fosas, ¿no? Sí. Y el hecho de ser omiso en estos casos. Sí, Eduardo, ¿qué encontraban en esta investigación? Sí, bueno, una parte de lo que comentaba, la comparación entre los dos estados, porque son dos extremos de la violencia en el país, como lo dice el título, y Sonora es un estado todavía con una situación de emergencia, y les llaman algunos autores en este asunto de la desaparición de personas y su búsqueda, etcétera, etcétera. Y, pues, Yucatán es un estado que busca desde las autoridades y a toda costa, ¿no?, como lo comentaba Claudia, seguir como el estado más seguro, ¿no?, de, pues, de todo el país con este discurso. Bueno, entonces, nosotros encontramos, bueno, en el caso de Sonora, lo principal fueron cifras disparejas, ¿no?, que no son las mismas que tiene el gobierno federal, y que tampoco son las mismas que tienen los ayuntamientos respecto a las fosas comunes y a las estatusas que están ahí sepultadas. Entonces, esto fue de la parte más difícil, ¿no?, por ejemplo, el 7 de febrero pasado, y lo continuamos en esta investigación, la fiscal Claudia Indira, de aquí a Sonora, creo que habían más o menos 300 personas encontradas Indira en distintas fosas comunes, pero los datos son muy dispares con los que tienen, por ejemplo, los grupos rastreadores, ¿no? Por mencionar un ejemplo, aquí en Cajerme, el grupo de rastreadores de Sobregón, Mora Vida, se ganó que habían encontrado cientos de cuerpos y los lamentas de 2019 y comenzaron a ir con el grupo a noviembre de 2021. De esas, hay cero carpetas de investigación. También Patricia Flores, del colectivo Madre Buscadoras de Sonora, ha dicho que según su registro, desde que ellos están buscando personas desaparecidas, han encontrado más de 800 personas en vida. Entonces, pues tenemos algunos pares ahí en esta parte, ¿no? Sí, Claudia Arriaga, hay, existe la percepción, y bueno, los datos de que Yucatán es el estado más seguro para vivir, Mérida, que es la ciudad más segura y con mayor calidad de vida, en estudios que se hacen por varias organizaciones civiles, estudios que hacen corporativos empresariales, estudios que hacen los propios gobiernos, indican muy buenos números en materia de seguridad en Yucatán, pero también Yucatán tiene sus desaparecidos. ¿De qué tamaño es el problema de desaparecidos en Yucatán? Y en comparación con Sonora, ¿cómo está Yucatán? Sí, mira, sobre ese tema, si me gustaría igual comentarte, efectivamente, a través de una solicitud de transparencia, nos percatamos que de 1968 hasta el 2018, la Fiscalía del Estado dijo que no tiene los reportes, es decir, no tiene la cifra de cuántas personas se encuentran desaparecidas y no localizadas. También quisiera platicar que del 2018 hasta noviembre del 2021, también vio transparencia, la Fiscalía documentó a 1.207 personas como no localizadas y solamente a 9 como desaparecidas. Sobre ese tema también me gustaría ser muy puntual. En el caso de Yucatán, incluso apenas fue en este año, apenas fue en febrero, que se inició la unidad para buscar a personas desaparecidas y localizadas en la Fiscalía. Antes de eso, la unidad antisecuencial era la que se ocupaba de los temas. Si bien la percepción, a diferencia del norte del país o del resto de México, es que es un estado con índices delictivos más bajos o más bajos de la media, sin embargo, no está exento de eso. Aquí lo que hay que hacer también, es con el tema de que el hecho de negar las cifras o no ponerlas en la agenda, también tiene como consecuencia que las personas pues no aplican la prevención. Entonces, todavía ocurren cosas, pero que no llegan a las circunstancias o que cuando llegan no quieren registrar lo que no están los delitos, porque existe esta obsesión por mantener las cifras por debajo de la media, lo cual tiene consecuencia que pasan cosas, que se difunden cosas en los municipios o de datos a través de redes sociales y luego no sepamos con las comisiones de la autoridad, o de que la gente, si bien a veces siga a denunciar, pues simplemente no las personas denuncian en algunas ocasiones o pasan como otros delitos. Sí, Eduardo, por lo que escucho de lo que nos describe Claudia de Yucatán, en comparación a Sonora, ¿estaría más avanzado entonces en políticas públicas para encontrar a los desaparecidos? ¿O hay algo que Sonora pueda presumir frente a Yucatán? Sí, pues respecto a las autoridades, sí, y sobre todo, porque ha sido empujado por los colectivos de búsqueda de personas y por algunas asociaciones de propiedad civil no actúan en el Estado. Sí, sí hay algunas, por ejemplo, está conformada la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado, donde se encuentran trabajando la mayoría de los colectivos con la Comisión Estatal de Búsqueda, perdón, existe la ley, está aplicada desde el año 2020, la ley para la búsqueda de personas que tiene el Estado, y es decir, Sonora sí tiene más herramientas que Yucatán para la búsqueda de personas, sin embargo, la situación, el tratamiento, según lo que encontramos, pudiera ser el mismo, ¿no? Y esto nos hablan los datos, ¿no? Los datos de los seis carpetas de investigación en los últimos seis años, nada más que hay aquí en el Estado, y un tubo que se hace más chico todavía cuando se trata de dar justicia a estas personas y buscar y sentenciar a los culpables de las desapariciones, por ejemplo, porque entre 2010 y 2021 hay solo tres, sí, son tres, tres personas que ya han sido dictadas con sentencias, ¿no? Con sentencias condenatorias por la causa del delito de desaparición por su parte de personas o desaparición cometida por particular. Sí. Este reportaje, ¿dónde lo podemos leer, Claudia? Sí, está publicado en la página del BORDER.org y también replicado en pie de página. En pie de página, en la página del BORDER, es donde se publica y en otros medios de comunicación también. Eduardo López y Claudia Arriaga, muchas gracias por tomar esta llamada y compartimos este reportaje de investigación que publican en el BORDER, titulado, y bueno, y con uno de los temas más importantes, más preocupantes ahorita en la agenda nacional, desdeñan a los desaparecidos tanto en Zona como Yucatán, los dos extremos de la violencia en México. Gracias, Eduardo. Reporte 100. 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 Reporte 100.